hola buenas tardes cómo están todos y una nueva charla de acá desde acompañemos al último hoy con un amigo más que se va sumando a esto que es este charlie centineo corredor organizador de carreras y también este miembro del instituto mixto de turismo así que vamos a hablar de todo un poco en este viaje por tandilas como lo llamamos hoy vamos a ver si ya está ahí para conectarse a ver le mandamos la solicitud charlie un poquito a poco nos vamos conectando hola charlie cómo estás cómo va un gusto un gusto igualmente gusto que te haya llamado a este humilde espacio que bueno bien 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 es este sumamos un poquito lo sumamos un poquito para el running como para que sumar a eso a todos los corredores no acá no hacemos distinción entre el primero o el último sumamos a todos y siempre darles una buena motivación o para que se superen distinción mejor así que bueno queremos contar con vos como para que nos cuentes de todo un poco vamos a charlar de todo no tenemos bastante para charlar genial acá estamos con tiempo bueno genial gracias contame cómo empezaste en esto del running atletismo cómo empezaste con todo esto tendría que haber preparado alguna fotito histórica hace hace mucho en realidad siempre me siempre me gustó hacer actividades algo que lo traigo adentro me me mueve mucho y de chico ya cuando iba a la escuela primaria mucho mucha bicicleta estoy hablando de otro tandil no yo ya estaba claro y entonces en bicicleta vos te podías mover por todos lados no había este la cantidad de coches que hay hoy y bueno andábamos con mucha libertad y no había mountain bike así que la aurorita era la mountain bike de aquel momento por todos lados claro te tiraba en las sierras era muy común quebrarla las bicicletas se quebraban entonces había que soldar los cuadros reforzarlos viste porque las las detonábamos a las bicicletas y ya la secundaria primero conseguí una media carrera una bicicletita rodada 28 con semi tubos no con tubos sin cambios sin punteras sin nada así nomás como venía así tal cual y ya con eso me iba a los pueblos cercanos de acá 80 kilómetros vallacucho rauch juárez son 80 y 80 de vuelta así a 160 kilómetros con con algún amigo muchas veces solo y y también corría y pero lo que nunca me crucé es con un entrenador lamentablemente en aquel momento no salvo fútbol después no había o básquet no había mucha posibilidad de entrenar con un entrenamiento sistemático y profesional no entonces era muy a la suerte de de cruzarte con alguno que te pudiera acercar el conocimiento eso no lo tuve entonces por ahí eso es lo que no me hizo estar demasiado en competencia me noté en algunas competencias a los 17 16 17 años participé en carrera de bici en dúas en triano porque no me tenía mucha fe en el agua nadaba pero no me tenía mucha fe pero me gustaba también de hecho no voy a nadar en invierno pero cuando cuando viene el calorcito todos los días voy a nadar y me gusta en el lago del fuerte no el lago no 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 porque el agua del lago no está tan buena para nadar los los triatletas nadan en el lago porque están acostumbrados y se ponen el traje y ahí van pero no es algo que me entusiasme demasiado nadar en el lago pero hay un complejo muy lindo ahí que es el bañario del sol que tiene una pileta olímpica de 50 metros que está está buenísima y los mediodías está re tranquila entonces para ir a nadar es la verdad que es un placer y bueno y nunca dejé hubo un periodo en la universidad donde me aplaqueo un poco con el deporte no lo dejé en el año 95 compré una mountain bike vendí la de ruta porque ya ahí consideraba que andaban muchos autos en la ruta dejé la bici rutera empezando a la monta y la verdad que fue un cambio lindo porque la verdad que se te abren los caminos porque con la rutera y con la monta y tenías para explorar todos los caminos vecinales así que bueno tandil tiene mucho para hacer en bici y bueno y corriendo de sierra está buenísimo lo que pasa que las carreras de trail o de aventura comparado con la que yo tengo son recientes entonces claro las sierras qué sé yo hace 30 años ibas más a caminar a las sierras más que a correr a las sierras después empezó a correr en la sierra y la verdad que está buenísimo y me encanta y de hecho bueno es otra de las cosas que hago con continuidad o sea yo mezclo ya hace mucho que no tengo un plan sistemático o sea no no tengo un plan de entrenamiento pero sí entreno todos los días y bueno ya tengo tengo la edad creo creo que tengo la edad como para conocer mi cuerpo entonces según según como estoy hace eso no tal cosa claro y incluso aparte me doy el lujo de mirar y bueno miro el wiggurú si hay mucho viento no la agarro a la bici en cambio si hay poco viento y y ese día hay que aprovecharlo ese día hay que subirse a la bici y salir viento en contra está bueno no encima tenés tenés una ciudad para andar bastante grande hoy anduve recién llego a casa y hoy anduve me metí en unos caminitos que estuve haciendo memoria debía ser más de 10 años que no andaba y mirá que ando pero hay tanto recoveco tanta cosita para ver que está bueno no te cansás no te cansás sí 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 hay vías vías abandonadas que las podés recorrer ahí hay muchas alternativas está bueno y ahora vienen los días estos lindos de sol más todavía imposible perderlo tuvimos un invierno la verdad que atípico no ha hecho el frío de otros años Tandil es frío en invierno este invierno no hizo frío y la verdad que ha sido muy placentero de hecho estamos en invierno y estamos y salís en remera es raro para Tandil mira yo estuve el año pasado y hacía un frío el año pasado hacía un frío bárbaro yo estuve el año pasado hacía un frío bárbaro sí el invierno normalmente es duro pero la verdad este invierno pasó volvianito este vamos a ver qué nos depara primavera y verano cómo viene primavera y sí bueno seguro vendrá mejor porque vendrá mejor todavía así que bueno y seguro y escúchame y cómo nace lo de organizar las carreras no cómo nace eso mirá yo hice escuela técnica secundaria arranqué la universidad acá en la carrera de ingeniería de sistemas me faltaban 10 finales para terminar ingeniería de sistemas y decidí que no quería ser ingeniero de sistemas me planteé lo que pasa que estoy hablando del año 90 y corto y cuando me empecé a visualizar con el perfil del ingeniero de sistemas de aquel momento que no trabajaba en Tandil te tenías que ir a trabajar a Buenos Aires y la verdad que esa fue la decisión yo no quería ir a trabajar a Buenos Aires y bueno entonces dije bueno voy a tratar de hacerlo lo que me gusta pero lo que pasa que lo que a mí me gustaba era algo que comercialmente no existía era nuevo porque hacer turismo aventura en el año 90 y pico no era común no era muy común no de hecho Tandil no tenía prácticamente no tenía turismo o sea cuando yo arranqué a trabajar en turismo había un solo complejo de cabañas en Tandil entonces el turismo de fin de semana era escaso y Tandil tenía hoteles que se movían mucho de lunes a viernes por la parte comercial que tiene Tandil que es muy importante pero bueno fue apareciendo esto de la escapada de fin de semana Tandil empezó a hacer una alternativa en eso y dentro de esa alternativa empecé a plantear la opción o la propuesta de tener trekking salidas de mountain bike, actividad de cuerdas y ahí me asocié con Marcelo Palai, con mi socio y empezamos a hacer esta locura de tratar de vivir haciendo lo que nos gusta lo que nos gusta, que es lo mejor que es lo mejor que es lo que te gusta porque es que no sabés si estás trabajando o no estás trabajando es bastante, es una sensación rara porque vos estás trabajando pero es tan placentero que te da lo mismo o sea no querés terminar, no querés llegar al final salíamos de solución y en dos, tres horas con la gente empezás a establecer un vínculo y bueno terminás amigo, es una cosa, es hermoso laburar en turismo es fantástico claro, sí, sí, sí y bueno y así fue como el hecho de conocer el territorio y Marcelo que había estado trabajando para algunas de las primeras carreras de aventura que se hicieron acá en Tandil que se llamaban Espíritu de los Dioses que lo organizaba Gustavo Iturriós que falleció, que fue un pionero de lo que fueron las carreras de aventura estoy hablando de una época donde la comunicación era completamente distinta porque hoy agarramos el teléfono y nos enteramos de qué carrera hay pero en aquel momento era difícil comunicarlo y eran carreras que juntaban 200, 300 personas para esa época era muchísimo porque aparte tampoco había tanta gente que corriera claro, no, 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 seguro entonces bueno, un escenario completamente distinto vos fijate que el boom este del running o del trade, todo eso viene más del 2000 y pico para acá, los últimos años sí, sí, sí yo justo en una charla lo decía que antes ver a alguien pasar corriendo por el barrio yo te estoy diciendo acá en Buenos Aires era, viste, ahí va un loco corriendo no veías a nadie corriendo y ahora es salir y cruzarte a cada rato alguien corriendo, caminando, haciendo alguna actividad física sí, sí, incluso un día de lluvia o sea, ¿a quién ibas a ver corriendo un día de lluvia? un día de lluvia y ahora es igual, no importa y está buenísimo o hago esa de trail, viste, que me lleno de barro hasta el cogote es decir, ¿quién le iba a hacer eso? claro, no, 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 era un pensado y a ver, tampoco hace tanto no, no, ya sé, no, pero te digo pero era algo raro sí, sí, sí y bueno, y Marcelo siempre me insistía vamos a hacer una carrera, vamos a hacer una carrera y la verdad es que el formato que nos convenció o que nos sedujo definitivamente fue el formato de hacerlo en dos etapas y ahí fue cuando decidimos y arrancamos con Cruce Tandilia que ya hace 10 años más, ahora ya hace más de 10 años van para 11 claro 11 sería este año, es el 2001 es el 2021 exacto y la verdad que fue una carrera que nos sorprendió desde la primera edición porque metimos en aquel momento con un formato que tenía campamento obligatorio era de dos etapas un campamento obligatorio y en equipo obligatoriamente correron en equipo y largaron 400 personas así que fue muy bueno y nos entusiasmó la idea y le pusimos siempre cada edición mucho cariño nosotros la carrera la trabajamos durante todo el año y entonces bueno eso creo que ha hecho que bueno, creo que es parte de la clave del crecimiento y del éxito que ha tenido y fue la parte ya del calendario del calendario de carreras sí cuando la carrera cuando hicimos la primera edición nos dijeron que estábamos locos porque claro porque dice ¿quién va a venir a correr a Tandil en enero? ¿quién quiere correr en Tandil? porque además los que entrenaban con un profe en enero estaban de pretemporada era el momento de descarga entonces nadie iba a competir en enero y bueno no sé un poco habrá sido suerte y otro poco intuición o por lo menos perseverancia pero bueno fue creciendo este año fueron más de 2.000 ¿no? ahí no, no casi 2.000 casi 2.000 siempre andamos los últimos 3 años siempre andamos ahí rondando los 2.000 corredores bien es un lindo número la verdad que nosotros no tenemos expectativa de crecimiento en número de corredores porque sentimos que sería digamos arriesgado o por lo menos si hay un crecimiento tiene que ser un crecimiento muy pequeño paulatino paulatino para asegurarnos de hacer bien las cosas porque cuando vos creces de golpe te puede aparecer un punto oscuro algo que no te imaginaste algo que no tenías previsto y y falla todo ¿no? porque claro yo siempre digo que las carreras son como como un un estreno de una obra como de por ejemplo de una orquesta sinfónica que tiene que que tocar un día que le llega el estreno pero el problema es que no puede ensayar todo junto es como si vos fueras el director de una orquesta y ensayaras un día ensayas con los violinistas otro día ensayas con el que toca el saxo pero todos juntos tocan el día de la carrera el día del estreno y eso le pone una carga de adrenalina grande porque el día que todo tiene que encajar bueno es el día de no puede fallar si, si no, no seguro seguro y cuanto más cantidad también tenés que vos tener todo como para poder cumplir con todo seguro si, si imaginate vete que nosotros en la alargada salimos en moto adelante ¿no? siguiendo la punta y cuando largan esas dos mil personas y vos vas adelante en la moto y te vas dando vuelta y vas pensando que salga todo bien porque estos dos nos cortan la cabeza no, pero he visto en videos que han subido a YouTube que en muchas partes de la carrera estás vos ahí atendiendo a gente con esto con lo otro eso lo vi es que es lindísimo aparte bueno vos sabés que corro entonces el hecho de encontrarte con la gente en el recorrido que es gente que te conoce porque organizás o te conoce porque te lo cruzaste en otra carrera compitiendo de igual a igual como par ¿no? es lindísimo entonces a mí me encanta estar en un puesto de hidratación y alcanzar una botella de agua o ir a un lugar al punto más alejado a saludar y bueno entonces la moto me permite eso y siempre me carga que soy drupey ¿no? porque dice que aparezco muchas veces pero la verdad que está bueno mira ahí se comunicó se contactó Navarro Rod dice siempre excelente toda la organización mira que lindo gracias eso es lo bueno ves que de ahí la gente misma lo está diciendo y eso es genial eso es genial escúchame bueno tenés entonces ¿qué son? 5, 10, 21 y 42 y 60 y 60 y 60 sí, sí la carrera nació con dos distancias 21 y 42 hacías 10 y medio 10 y medio o 21 y 21 21 viste una de las cosas que también nosotros le ponemos mucho empeño es a tratar de escuchar a la gente qué es lo que quiere qué es lo que le gusta y lo primero que empezamos a detectar es que algunos se quedaban afuera porque no se animaban a correr 21 entonces dijimos bueno vamos a poner que corran 10 el domingo entonces teníamos 21 10 y medio 10 y medio 42 que eran 21 21 y el domingo el que quería hacia los 10 del domingo hacia los 10 mira y después dijimos bueno pero hay cada vez más gente esto fue hace 3 años o 4 cada vez más gente que está volcada al ultra entonces dijimos bueno vamos a hacerle para el que para el que prepara viste que a partir de febrero marzo abril hay carreras de montaña en el sur y la gente necesitaba que hubiese alguna carrera que le permitiese hacer el fondo para esa carrera bueno entonces 60 de enero caían bien metimos los 60 kilómetros que sumaban punto hitra que también para el que estaba pensando en salir a competir afuera estaba bueno y bueno aparecieron los 60 en los 60 kilómetros tenemos un 10% del total de la gente o sea alrededor de 200 personas compiten en 60 son unos cuantos o sea que es una distancia que evidentemente funcionó y la última hace 2 años metimos 5 kilómetros y la verdad yo dije no va a correr nadie quién se va a notar claro yo viste tontito de correr toda la vida digo quién se va a notar para correr 5 quién se va a notar 5 y hay un montón y se anota sí 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 y está bueno deben ser los que empiezan ¿no? esos deben ser los que recién empiezan por ahí sí 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 pero está bueno porque a mi cabeza les costaba imaginar que alguien quisiera correr menos de 10 pero evidentemente sí y está buenísimo ser inclusivo y tener una opción para el que por ahí le parece mucho porque además esa persona que hoy te corre 5 en la próxima se va a probar y va a probar un poquito más y además yo estoy convencido y estoy convencido de que no hay que faltar el respeto a las distancias algo que estoy que estoy viendo cada vez más seguido es que la gente se anota porque se anota un amigo el amigo se anotó en 60 capaz que hace 20 años que corre el amigo dice bueno yo también me anoto en 60 y no está bueno hay que ir haciendo progresivo hasta donde uno claro claro entonces me parece que la carrera tiene que brindar ese espacio para que cada uno pueda encontrar la distancia que le cae bien ¿no? así que bueno tenemos toda la desde 5 hasta 60 todo el abanico todo el abanico y de encima la vertical y de encima la vertical que le puso la verdad que le puso un condimento lindo la vertical fue medio parecido cuando planteamos lo de hacer la vertical fue medio parecido a cuando planteamos hacer el cruce Tandilia ¿no? o sea claro así como cuando dijimos hace 11 años que íbamos a hacer una carrera en enero en el que estábamos locos cuando dijimos que íbamos a hacer una carrera vertical en las escaleras del parque independencia y más o menos ya sabíamos que el primero iba a tardar dos minutos que era es una pavada nadie iba a correr y bueno el primer año fueron 250 personas más o menos y la verdad que gustó y a partir de ahí se empezaron a contagiar y el hecho de que esté concatenada con la otra carrera porque bonifica en tiempo la participación del viernes claro que bonifica hace que en realidad sea parte del evento o sea hoy el cruce Tandilia son tres días porque está bueno correr la vertical después cada uno decide si la corre a fondo o la corre tranquilo porque nada te obliga a dejar la vida en la escalera pero lo primero es que es un momento más de encuentro o sea vos ya llegás el viernes a Tandil te acreditás el viernes a la mañana el viernes a la tarde te vas al parque independencia si querés correr corres y si no estás mirando y aplaudiendo a un compañero y es un día más de cruzarte con la gente y respirar este ambiente que es tan lindo ¿no? sí 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 y corres la vertical y después el otro día ya te quedás para una de las otras ya tenés 24 horas de descanso hasta alargar el sábado entonces la verdad que queda queda lindo queda cómodo y gusta y bueno viste que entregamos una remera especial para la carrera que también es una remera que está muy linda entonces vos te das cuenta que la gente la sigue usando eso también es importante no, está bueno y eso pero todo suma todo sumó a ese proyecto que ustedes empezaron y la gente se va enganchando sí, sí sí yo te digo yo conocí de la carrera algunos amigos me contaban que habían corrido y otra por a través de videos y todo eso no tuve la suerte de correrla que ya la vi a hacer eso pero dije sí pero está bueno está muy bueno ¿de dónde largan siempre? ¿de atrás del Pucón? allá de del Polideportivo Municipal de adentro de la pista de atletismo del Polideportivo Municipal o sea que es ahí en la Vuelta al Lago es en la Vuelta al Lago justo frente a donde está el complejo de piletas que hablábamos hace un ratito lo que tiene es que cada día es un recorrido distinto o sea lo que comparten sábado y domingo son los primeros dos mil metros de largada que los hacemos por una por una calle ancha para que la gente se pueda acomodar en el lugar y después cuando entren al sendero ya cada uno claro no va a quedar en el lugar que tiene que estar está bueno está muy bueno hay que venderla para que los que no la conocen eso te decía hay que venderla para que no la conocen el video de la largada es fantástico es fantástico sí es la emoción me muero por correr esa carrera me muero de ganas de correrla sí no pero es la emoción creo que es la emoción que nos invade todos los corredores en la largada y más en esas largadas en todas las verticales igual igual adrenalina como la largada de la vertical no sabe no, más vale más vale en la largada de la vertical yo estoy en la largada nunca vi la llegada dicen que arriba llegan rotos yo no tengo ni idea de lo que pasa arriba pero ¿cuántos escalones son hasta allá? ¿cuántos escalones son hasta allá? 300 300 escalones lo que pasa es que son escalones de distinto tamaño o sea tenés escalones grandes y tenés escalones cortitos entonces es rara porque por un momento te tocan escalones cortitos y vas como en un repiquete y vas como en un repiquete taca 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 y después hay escalones más largos y te obligan a dar la zancada más larga como si fuera una estocada está bueno y pone un desafío interesante y lo que te iba a contar de la largada de la vertical es que es muy loco cómo llega la gente ¿no? o sea algunos llegan relajados pero muchos llegan muy manijas ¿viste? y lo sentís que están con el pulso arriba porque yo estoy en la largada y los contengo para que no larguen antes de tiempo porque están finitos como imaginate que el tiempo de carrera son alrededor de dos minutos los primeros tardan menos pero ponele dos minutos entre dos y tres minutos entonces cuentan las centésimas y las milésimas entonces si alguien si alguien se te adelanta un segundo que no es nada ahí es mucho un segundo entonces yo estoy y yo lo agarro y está está tiemblando está buenísimo muy bueno sí 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 hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo yo no sé cuánto voy a tardar una hora calculo hasta arriba no 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 yo estuve digo yo la primera vez que fui a Ternil fue el año pasado tengo amigos que viven en Rauts que siempre me dicen vamos la primera vez el año pasado y tuve y una de esas dije cuando vi que estaba el ahí el parque independencia y vi el morisco y todo dije tengo que subir hasta allá y me fui trotando yo iluso dije esto en dos segundos me costó pero fue hermoso y después después me enteré que estaba la carrera vertical pero dije ah si yo esto lo hice por el caminito este lo que debe ser hacerlo por la escalinata mortal mortal por eso imagínate además ese cerro lo tenemos a 10 cuadras del centro sí 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 o sea la verdad que tenemos tenemos la suerte de tener la sierra metida en la ciudad ¿no? sí o sea acá la rodea ponerte las zapatillas haces un trotecito de 5 minutos y ya estás arriba de la sierra mirá es hermoso es hermoso sí 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 y vi que en el mismo este de cerro de independencia también hacen trail por adentro ¿no? hay senderitos y algunos también de descenso de mountain bike ah mirá sí yo hice el descenso ese por una callecita tipo de ripio que salí justo al lago dice con mi señora ¿viste? los dos era quien llegaba abajo primero por ahí baja la histórica Tandilia que es una carrera de calle que se corre creo que van 48 ediciones larga en el cerro Movediza pasa por el calvario de ahí pasa por el centro de la ciudad sube al parque independencia y termina en el lago es una carrera de calle que a los tandilenses nos encanta porque el que no la corre la va a mirar entonces es buenísimo si estás corriendo vas a encontrar un montón de vecinos y amigos que están aplaudiendo eso es impagable eso es impagable es re lindo bueno imaginate que en el kilómetro 7 de carrera tenés que subir hasta el castillo subí por el asfalto llegás al castillo y después bajás por donde decías vos la de Ripio y terminás en el lago y después ahí y de ahí para donde van da la vuelta y termina en el lago no vuelve larga en la Movediza y termina en el lago mira que lindo que hermoso esa carrera históricamente es en noviembre y este año será no se sabe todavía no se sabe y no se sabe yo creo que si se hace como viene la cosa me parece que va a ser para los de Tandil no más claro sí 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 porque ya estamos con la fecha encima no falta nada claro sí ya estamos un mes y pico sí igual la verdad es que hoy no ni siquiera son temas de discusión ¿no? reuniones convocadas desde la dirección de deportes de la municipalidad con el intendente por sumo obviamente y de las carreras la verdad no da ni para ni para hablar porque claro con la situación como está no tiene sentido plantear ni siquiera escenarios hipotéticos porque vamos viviendo un día a día sí día a día sí sí no podemos no podemos pensar en noviembre y menos que menos en enero no se puede hablar de eso hoy por ejemplo al día de hoy los gimnasios están cerrados ¿estividad física en la calle las dejan hacer? ¿estividad física en la calle? eso te iba a decir por suerte está habilitada no grupal la actividad individual o del grupo conviviente actividad recreativa está permitida de lunes a sábado de 9 a 18 horas eso se puede pero pero después todo lo que sea colectivo hoy sería inviable hacer una carrera ni siquiera aplicando algún protocolo como los que están aplicando en Europa acá claro no acá es imposible hoy no es viable mira bueno ojalá que esto viste tenga un cambio por ahí bueno que aparezca algo como para decir podemos volver a una nueva normalidad si tenemos como evoluciona pasar o a pasar si hay que hay que esperar un poco más yo sinceramente cuando en febrero se empezó a hablar y en marzo que se empezó a poner ya más complicado yo ya vislumbraba que el año iba a ser hubo gente que imaginó que ya para vacaciones de invierno estaba todo resuelto y iban a estar corriendo no falta es que pasa que viste nosotros que pensamos que esto iba a ser como la como la H1N1 la verdad es que es algo que si bien estuvo pero como que pasó ahí nomás ni nos dimos cuenta ni nos dimos cuenta en cambio esta ya viste es un poco más complicado pero bueno ya pasará y mientras estemos bien lo esencial es que estemos bien ¿no? después ya lo otro de alguna forma es un un hilo muy delgado un equilibrio muy delgado entre respetar la cuarentena la cuestión de movilizarse de sociabilizar y por otro lado la cuestión económica ¿no? que también seguro justamente por eso vivimos en sociedad y estamos necesitando de comunicarnos pero bueno le vamos a encontrar la vuelta como género como siempre como hicimos siempre siempre le contamos la vuelta estamos acostumbrados acá a hacer eso bueno hasta ahora vamos bien contame un poco vamos a vender Tandil vendamos Tandil mirá si yo me pongo a hablar de Tandil yo creo que Tandil se vende solo me cuesta por ejemplo me cuesta creer esto que dijiste vos conocí Tandil el año pasado o sea yo no puedo creer que alguien se esté perdiendo de venir a Tandil que no lo haya visto porque ah porque Tandil le enamora tiene tiene cosas tan lindas para empezar hay que decir que es una ciudad que tiene el tamaño a mi gusto el tamaño ideal estamos alrededor de 150.000 habitantes con lo cual todavía tenemos ese espíritu de pueblo pero tenemos también el movimiento de una ciudad con las actividades de una ciudad con una universidad con una variedad de carreras que hoy es muy grande hay una actividad industrial una actividad económica diversificada porque Tandil vive del campo vive del turismo ha vivido en distintas etapas desde la actividad de la piedra después la metalúrgica es muy diverso entonces justamente por eso hace que las crisis no impacten como por ahí impacta en otro lugar donde se cae la actividad principal y entonces es difícil continuar de hecho hoy esto al turismo lo tiene muy golpeado estamos viviendo una situación muy difícil pero bueno estamos pensando y tratando de ser creativos y esperando que se pueda empezar a volver a recibir a la gente para que nos vuelvan a visitar y Tandil está más linda que antes de que se hagan la cuarentena sí porque es la época de remosar con mucho respeto es una ciudad fantástica y la época también de remosar todo lo que por ahí decimos ya que estamos aprovechamos y arreglamos esto para que cuando vengan tengan más cosas de hecho ocurre si vos venís hoy se están pintando las avenidas se están demarcando con esos limitadores plásticos los centros de las canches eso es un trabajo que se está haciendo al día de hoy o sea la ciudad para el que dejó de venir por estos últimos seis meses la ciudad va a estar más linda cuando vuelvan es así sí genial bueno y no solamente de eso tenemos de todo también tenemos quesos salames y bueno esa es nuestra bandera bueno no sé si escuchaste yo soy muy fracito por eso me acuerdo más de hay toda una explicación del porqué de los salames y los quesos en Tandil que tiene que ver con las corrientes migratorias imaginate que si querés hablamos un poquitito de la historia Tandil nace en 1823 como un fuerte militar ese fuerte militar fue una avanzada en territorio aborigen cuando la línea que defendía o que avanzaba desde Buenos Aires hacia el sur eran los fortines que hoy son Chacomus Dolores Monte Mercedes esa era la línea de frontera y quien era el gobernador en ese momento que era el brigadier general Martín Rodríguez decide hacer una fortaleza en las sierras del Tandil que ya se conocían porque hubo previo a la fundación de Tandil muy cerquita de acá en Sierra de los Padres hubo una misión jesuita Juan de Garay anduvo en las sierras de Tandil o sea el territorio estaba reducido pero bueno el asentamiento definitivo ocurre en 1823 y para 1850 empiezan a fincarse ya de manera definitiva inmigrantes de distintos lugares del mundo pero mucho italiano mucho español como toda la Argentina y eso sumado a la calidad de los pastos y las aguas de Tandil empezó a dar buena ganadería y bueno producción de leche entonces bueno hay buenos quesos buenos salames y mucha tradición y el clima propicio para el secado de los salames bueno todo confluye en tener un producto por excelencia que obviamente también al día de hoy ha crecido y se ha industrializado y llega a todos lados o sea hoy nadie desconoce la calidad de esos productos de Tandil claro sí, sí, sí seguro en todos lados vos hablás y siempre es el salame tandilense el queso tandilense más acá más en Buenos Aires perdón porque yo dije Buenos Aires no en ambas seríamos nosotros nosotros decimos Buenos Aires como si fuéramos los únicos nosotros ustedes están en otro lado lejos a mí me encanta esto de cuando hablan del interior digo yo pero entonces cuando me hablan del interior quiere decir que los que están allá están en el exterior ¿cómo sería? nosotros como que estamos en otro planeta en otro mundo somos nosotros es otro mundo te iba a contar de un viaje que hice con un amigo con esto de que estábamos hablando de los salames y los quesos y anduvimos por Córdoba y bueno se escucha hablar del salame de Colonia Carolla te digo bueno vamos a ver el salame de Carolla pero habíamos ilusionado a encontrar una cosa parecida a lo que veíamos en Tandil y bueno empezamos a recorrer y a buscar y la verdad que no estamos mucho mejor que Carolla fuimos a Villa Mercedes San Luis buscando los que supuestamente son nuestros competidores después de una vuelta en una carrera hicimos un desafío de salame con unos chicos de Ocativo de Córdoba estamos convencidos que los mejores son los de acá son ustedes genial por calidad y por variedad porque además hay muchas especialidades es muy interesante porque por ejemplo no solamente salame hay una mortadela que se hace acá en Tandil que es fantástica los jamones no solo el jamón crudo hay unos jamones horneados que son increíbles lomitos bueno por eso hay que venir recorrer y da para para sorprenderse porque hay mucha variedad entre estos bisalames no es el salamín candilero que es lo que se escucha no no es toda una gama de productos de chacinados y salazones y obviamente también de la parte láctea que es muy muy interesante sí hay mucho encima yo dije el joda que era gordo que hablaba solamente pero hay muchísimo para recorrer y para conocer en Tandil eso seguro esa es una de las cosas que nos lleva a nosotros que nos gusta comer un poquito más pero hay de todo hay de todo yo te digo yo tuve tres días nada más o sea fui porque la pausa mía quedó en tres días y traté de pinchar por acá conocer acá acá allá me echar y me quedé con las ganas de volver y estar una semana es esa paz yo te digo esa paz que no la tenemos acá en el centro imposible acá y estar ahí ese contacto con la naturaleza subirte a la muevediza y estar ahí y contemplar la ciudad son cosas que imágenes que acá no las tenemos y que nosotros es algo espectacular vos te alojás en pleno centro de la ciudad y te vas a la plaza principal y vas a respirar una tranquilidad que es increíble y ni te digo si decís bueno me voy un poco más lejos me meto en una cabaña pero si te gusta la hotelería igual vos bajás salís a caminar el centro está todo muy prolijo muy iluminado tenés opciones gastronómicas la que se te ocurra la atención muy buena la atención excepcional si vos ponés cuál es el mejor restaurante de la provincia de Buenos Aires en Google te va a aparecer un restaurante también y lo dice Google eso no se compra no 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 hay que hay que remarlo para que Google decida yo estuve en uno de los que estuve que fue uno de los que mejor han tenido que está justo en la esquina de la plaza espérate Cheverry Cheverry creo que es bueno sí justo en la esquina de la plaza la atención espectacular los chicos todos muy bien y después en todos lados tipo cervecería restaurante justo en la esquina sí en la esquina que después enfrente se arma la feria sí también el antiguo bar ideal de la ciudad era el bar histórico para ir a comer pizza al estilo de la pizza de Avenida Corrientes los tandilenses bien añoramos el bar ideal mira vos sí no te digo en todos lados la atención fue espectacular no tengo nada que decir pero me encantó y probar también comidas así típicas o cosas que no comemos acá ya estamos acostumbrados a la hamburguesita o a otra cosa una de las cosas que le sorprende al que viene de afuera es que todavía acá nos miramos a los ojos cuando vas caminando te cruzás con la gente la mirás y si te cruzás la mirada te saludás como vecino sí, sí vecino es así somos 150.000 que no es poco pero si sos de acá te conocés y te saludás y la verdad que eso es en el día a día es hermoso es muy lindo y entre los corredores obviamente que pasa lo mismo vos salís a correr y te saludás por ahí no sabés cómo se llama pero sabés con quién entrena lo viste claro 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 sí, sí, sí bueno acá acá a nosotros también nos pasa por ahí que ya medianamente nos vamos conociendo porque nos cruzamos en una que otra carrera pero la cantidad de gente o decís ¿y este de dónde es? tenés ese grupo viste pero el resto no sabés y te digo a mí me encanta eso de correr por ahí como decimos nosotros en un barrio donde todos los de la zona y vos los vas conociendo son tus amigos y creo que eso ustedes lo lograron que hicieron como que toda esa gente que viene de afuera porque viene de afuera cuando viene a correr sean como amigos también sí, sí, sí bueno una de las cosas que nosotros en la carrera le ponemos mucho énfasis es justamente al trato en el equipo de trabajo bueno el día de la carrera hay más de 200 personas trabajando pero obviamente hay todo un trabajo previo no es que nos encontramos el día de la carrera y vamos a hacer la carrera entonces hay familia hay amigos y en todo caso serán amigos de amigos pero somos todo un grupo que nos conocemos y después nos terminamos juntando después de la carrera y nos juntamos a comer y a hacer un cierre de qué pasó cómo funcionó entonces cada banderillero sabe que tiene que dar aliento que tiene que tener una bolsita de caramelo y al que viene atrás que viene medio fundido convidarlo a caramelo y darle a echarla para sacarlo un poco del momento y que pueda seguir adelante el trato es fundamental me parece que es uno de los puntos que no hay que perder o sea creo que el movimiento que genera las carreras tiene que ver con lo deportivo pero tiene que ver con lo social con lo turístico es una cosa que excede a lo deportivo de hecho a la carrera la trabajamos dentro del Instituto Mixo de Turismo porque entendemos que es una pata fuerte y que es un evento que empuja al turismo en el inicio del calendario anual entonces ya el turismo digamos los prestadores turísticos están esperando la carrera saben por ejemplo que el corredor que viene a participar va a querer el desayuno más temprano todas esas cosas son cosas que parecen pero no son tan obvias si, si, si pero todo hace hace todo no hace la cuestión seguro o quieren un check out un poquito más tarde porque termina la carrera y quieren volver a pegarse un baño bueno todas esas cosas ocurren acá pero porque las trabajamos no solamente desde el área de deporte sino desde el área de turismo claro está bien y me parece que es genial eso porque o sea en sí fuera que vos y tus socios son los organizadores de la carrera pero es también parte de la ciudad misma es parte de la ciudad representa la ciudad entonces como que todo como ya hace mucho tiempo hay lugares por donde pasa la carrera y que los vecinos salen con una manguera a tirarle agua a la gente y hay lugares donde la gente de Tandil sabe que tiene que ir a mirar a alentar entonces se hace muy muy entretenido para el que va corriendo porque no se encuentra solo o sea más allá de los corredores también hay público está bueno sí eso está bueno vos sabés que acá en zona sur hay un lugar en barrio no en sí barrio se iba a decir que es en Berazategui que hacen una anual del vidriero la carrera del vidriero ah sí es conocida y vos ves que toda la gente está en la puerta todos los vecinos sacan ahora está bien con esto de la pandemia estamos ahí pero sacan las sillitas se ponen en la puerta le gritan vamos que ya llegamos gracias por venir y todo eso y la gente todo se engancha y cada vez cada año más gente va a correr cada vez hay más corredores no tenés remera no tenés nada vas por correr vas por estar y disfrutar de eso que eso es lo que te hace disfrutás eso disfrutar la organización que la gente esté claro sí 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 esas son las cosas que bueno que nos gustan nosotros en en este grupo lo que tratamos es eso de alentar entonces cuando ves esas carreras donde donde la organización el público y todo alienta a la gente es lo que nos gusta porque muchas veces vemos que dicen tenemos un horario tope de dos horas tanto y hay gente que va a llegar más tarde y esa gente es como la que queda viste colgada como que no se la olvidan y la idea es que al último también he visto alguna carrera que llega al último no está largo claro lo he visto entonces si es como si al último también tenés que esperarlo alentalo o ir a buscarlo nosotros hacemos eso por ahí con un par de amigos o me van a buscar a mí o vamos entre todos a buscarlo y dame ese aliento entonces la gente lo disfruta más y es una forma de vivir nosotros ponemos en cada distancia va una persona barriendo cerrando va con un handy y va acompañando al último o sea que siempre tenemos el traqueo de saber dónde está el último de cada uno de los recorridos que es importante ¿no? y eso está unido con todo el operativo de seguridad Cruz Roja que se hace un trabajo grande con eso también claro sí, sí, sí por eso te digo porque es esencial no sabés si le puede haber pasado algo y cuando llegó pasó algo y ya no está ni el organizador está entonces esas son las cosas que te encontrás con gente que por ahí no tiene la experiencia una vuelta nosotros ponemos un número de teléfono disponible para que la gente que sale a la carrera con el teléfono pueda en todo caso hacer alguna comunicación y hace debe ser 5 años ya larga la carrera y ponele que irían 5 minutos de carrera y atiendo el teléfono y una mujer estoy perdida me dice ¿cómo estoy perdida? imagínate lo que hablábamos hace un rato 2.000 corredores que largan todo junto ¿y se te pierda un año más? en 5 minutos no podés haber perdido de vista 2.000 personas claro ¿y dónde estás? no sé bueno me empezó a describir le digo pero ¿estás siguiendo las cintas? ¿qué cintas? me dice no tenía ni idea ni idea después otra vuelta una mujer me dice no venía bien dice pero me perdí donde estaban las lavandas porque me puse a juntar lavandas y me distraje venía juntando flores y se perdió en el camino se perdió salió por otro lado y el año pasado era el colo que se perdió que se confundió de recorrido yo venía yo venía con él veníamos juntos veníamos juntando juntos y venía él me venía haciendo la nota y cuando llegamos a la bifurcación yo lo miro al colo y le busco el número porque según el color del número es para dónde tiene que ir la distancia y no tenía el número en realidad después me dijo él se había puesto el número en el pantalón cosa que no va y la remera arriba o sea tenía la remera tapando el número yo dije bueno el colo vino a dar una vuelta a hacer nota a filmar pero no le importa por dónde ir yo todo eso mientras íbamos corriendo y hablando y filmando y está filmado y se escucha clarito que pasamos por la bifurcación donde hay una persona con un megáfono además que te está diciendo 42 y 60 doblas para acá o sea más clarito de nada pero nosotros veníamos un poco hablando hablando y claro bueno el colo quería ser 60 y terminó siendo 21 pero fue por fue el charlando fue el charlando que este año se lo decían que esta vez no te equivoques fijate no tenés que hablarle no sabés la cantidad de gente que lo cargaba lo volvieron loco sí, sí, sí lo vi que lo cargaron todo lo volvieron loco bueno pues son esas anécdotas lindas dentro de todas anécdotas lindas de esto sí porque no en realidad él no estaba buscando un resultado ni compitiendo le interesaba hacer los 60 para sumar kilómetros pero no no pasaba nada pero bueno un momento de distracción a ver si te venís jugando un puesto y fuiste a correr en serio sí ahí sí ahí te sumo un montón seguro sí, sí pero si no no la verdad que el tema de las de las bifurcaciones es un tema complejo nosotros marcamos ponemos cartelería la cartelería tiene la distancia pero además está hecha del color que tenés el número o sea si tu número es verde el cartel es verde si tu número es rojo el cartel es rojo claro hay brilleros y megáfono igual hay gente que se equivoca igual hay gente que se equivoca sí, sí, sí pasa bueno otro de los temas que yo no estoy de acuerdo es la gente que va enchufada escuchando música porque no se entera de nada y a veces incluso hay lugares del circuito donde el sendero es estrecho y a veces viene alguien de atrás que lo quiere pasar y no escuchan que le están pidiendo paz y es peligroso también para mí en las carreras habría que correr sin música es un pensamiento personal y es discutible pero para estar atento para estar atento también seguro sí, sí, sí por cualquier eventualidad seguro seguro yo particularmente corro y entreno a mí amo la música y de vez en cuando también hasta toco algo en un instrumento toco un poquito la guitarra genial en la próxima charla lo hacemos con guitarra en vivo yo voy vivo de guitarra no, pero digo me parece que el momento de hacer actividad física por lo menos en un entorno como el nuestro tal vez si yo viviera en Buenos Aires y estoy escuchando todo el tiempo bocina capaz que estaría enchufado un auricular pero acá que escucho pajaritos está buenísimo no estar conectado claro y disfrutar ese paisaje disfrutar todo eso pero bueno es cuestión de costumbres de cada uno seguro sí, sí, es difícil es una costumbre que está muy arraigada y hay gente que si le penas que el auricular se molesta se enoja se enoja sí, se enoja bueno se nos está acabando el tiempo de la charla viste que esto tiene un tiempito te agradezco enormemente por esto por esta charla estuvo espectacular hablamos de todo y ya nos hablamos de esta charla y esta charla la vamos a hacer en vivo directamente desde allá dale, dale, dale con todo gusto es seguro bueno muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto y que todo estenga bien saludos a todos gracias saludos, un abrazo abrazo chau, chau chau, chau, chau 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 chau